El rey Felipe VI no asistirá a un acto judicial celebrado en Barcelona en el que estarán presentes representantes del gobierno del Frente Popular, jueces y magistrados y los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No oirá porque Pedro Sánchez y los suyos, inmersos en esta deriva republicana, han vetado su participación movidos por las presiones de la mafia separatista. Así lo explicó ayer un vocal del Consejo General del Poder Judicial cuyo nombre no trasciendió y lo publicaron medios como periodista digital. La no participación de su majestad ha causado malestar en los jueces, y magistrados que consideran que su asistencia es indispensable, y que la celebración no tiene sentido sin su presencia, el periodista Carles Enrique aporta ahora más luz, y revela que fue la misma Casa Real quien filtró la noticia a la prensa, cansados y hartos de esta situación. Son conscientes que desde este gobierno, y desde la izquierda mediática se quiere acabar con la monarquía. Carles Enrique sigue informando de manera independiente y veraz, conoce perfectamente todos los detalles de la nifasta gestión del gobierno del Frente Popular así como las cabronadas de éste hasta las demás instituciones del Estado. No pertenece a ningún periódico, de ahí la confianza que desprenden sus informaciones. No dispone de Patreon, pero tiene una colección de mapas del mundo a muy buen precio que sirven para financiar estas investigaciones periodísticas. Gracias. Gracias.